Es una entrega simbólica, diría yo, porque está faltando el número de ley que se va a dar cuando el gobernador de la provincia la promulgue. Es la declaración de patrimonio histórico y cultural del Museo Arqueológico y del sitio arqueológico. La verdad que estamos muy contentos, es un pasito más de todo el proceso que se viene viviendo del año 2003 hasta la fecha, cuando Rosario y un equipo, a partir de un proyecto de beca, creo que era así, de CONICEF, lograron descubrir el sitio y a partir de ahí empezó este recorrido, que tiene muchas cosas positivas, algunas costaron más, otras costaron menos. Por suerte, la declaración fue bastante rápida, presentamos el proyecto una sola vez, ni siquiera perdió Estado parlamentario y hace muy pocos días el Senado de la provincia lo convirtió en ley, así que estamos muy, pero muy contentos. Le decía a Rosario que ahora vamos a trabajar con algún o alguna legisladora nacional para que también se presente un proyecto en el Congreso Nacional. Hay que tener en cuenta que esto es el reconocimiento de la provincia, por eso es importante que también en la Nación, en el listado de patrimonios históricos de la Nación, esté nuestro museo y nuestro sitio, y abre muchas puertas, no solamente para darle mayor visibilidad, sino también para acceder a fondos públicos que permitan seguir trabajando. Hay mucho todavía lo que queda por hacer, Rosario lo puede explicar mucho mejor. Así que estamos muy, muy contentos, seguir sintiéndonos parte, eso también nos pone feliz. Este museo fue un sueño en su momento que proyectamos con Rosario y todo su equipo de trabajo y todo nuestro equipo de gestión. Haberlo hecho el museo en el mismo lugar, junto al sitio, no fue casualidad, fue una decisión política. En realidad es un sueño hecho realidad. Nosotros venimos trabajando acá desde el año 2003, y con mucho esfuerzo. Si bien hoy está materializado el museo, hoy recibimos visitas, y el patrimonio arqueológico, el acervo cultural que tiene la ciudad, se está dando a conocer poco a poco, porque convengamos que antes de estas investigaciones el conocimiento era nulo sobre el área. Lo que hace esta declaratoria es abrirnos puertas, abrirnos puertas para el futuro, en el sentido de que podemos acceder a fondos, podemos acceder a otros espacios de gestiones culturales para poder seguir trabajando la salvaguarda. Recordemos que aquí tenemos restos de hace 3.200 años antes del presente, que es uno de los yacimientos arqueológicos, yo me animaría a decir, más importantes, que tiene la provincia en cuanto a la cantidad y calidad de los elementos que se van recuperando. Esto no se circunscribe únicamente al entorno del museo, sino que en un kilómetro a la redonda hemos localizado materiales cerámicos, distintos restos de fauna. Sí tenemos circunscripta el área de cementerio, donde más de 10 generaciones lo utilizaron, donde fue un espacio simbólico, importante para estas culturas, y poder trabajar desde el mismo emplazamiento, donde hace miles de años otras personas pisaron este suelo, nos permite reconstruir la historia, darla a conocer, y sobre todo, insisto en esto, en la salvaguarda. Recordemos que estamos en el barrio de Adelina Este, donde a veces el acceso tampoco es fácil para las escuelas, por el tipo de calles que tenemos, pero bueno, este trabajo ininterrumpido ha dado su fruto, y a partir de ahora el desafío es seguir trabajando para aspirar siempre un poquito a más.